A esta hora van a hablar los padres del pequeño Baltasar de apenas nueve meses que falleció la comuna de La Pintana tras ser alcanzado por una mano, vamos a ver Mi nombre es Linda Villegas Linda, bueno, es muy bonito lo que pasó, si nos puede describir un poco qué es lo que pasó Bueno, en nuestro domicilio estamos durmiendo en nuestro lugar seguro Despertamos por un estruendo, los niños lloran, dormimos todos en una pieza Todos los niños lloran, prendemos la luz y nos percatamos de que el niño está totalmente ensangrentado Lo primero que atinamos a hacer es levantarnos corriendo, vestirnos, agarrar al niño y salir corriendo Tenemos la fortuna de que mi mamá vive al lado de la casa de nosotros y tienen vehículos Así que no nos demoramos prácticamente casi nada en llegar al hospital a que le prestaran auxilio al niño ¿Es normal que ocurran estos balas, locas, balaceras acá en la población? La verdad y quiero dejarlo súper, súper, súper claro Este sector en donde están todos ustedes presentes hoy es un lugar súper seguro Esto es primera vez que se ve, no estigmaticemos que La Pintana es malo porque no es así No todos los sectores, La Pintana es súper grande Es primera vez que sucede algo así en este sector, este es un sector de gente humilde Aquí no hay drogadictos, aquí no hay malandros Es un sector de gente adulta, la gente joven Aquí todos tenemos hijos, imagínate yo tenía cuatro, ahora tengo tres Nada más que decir, por favor a todos cuiden a sus hijos Porque ya sabemos y nos demos cuenta que ni siquiera en el hogar en el que estamos viviendo estamos seguros Pucha, mira, todas las personas que manipulan armas son, o sea, no puedo meterlos a todos en un saco Porque hay mucha gente que ocupa armas por un tema legal, etc. Pero hay que hacer un poquito más de control en cuanto a esto No les voy a decir que son unos talcruzcales o son unos malditos, no sé Cada quien sabe lo que hace y cómo utiliza lo que tiene En este momento yo es lo único que pido y quiero que el Baltasar sea el último que muere en esta circunstancia Hay una ley que tratan, que tienen que hacer la ley del Baltasar, ¿no? Claro, está bien, está bien, o sea, sería lo más ideal para toda esta situación Porque posiblemente, imagínense que como dije anteriormente Todas las casas hay un niño o dos o tres Hubiese sido mi vecina al frente o el de al lado, no sé, a cualquiera le hubiera tocado O sea, esto es súper, súper, súper fuerte En este momento a mí no me queda otra cosa que estar ahí fría Para poder enfrentar esta situación y ya cuando pase, darme mi luto como corresponde ¿Qué pensarán en la justicia? Es que justicia se tiene que hacer, es algo como lo mínimo que en este caso tendría que suceder Tenemos que agradecer aquí a la alcaldesa, al ministro del interior, a los médicos Que hicieron todo, todo, todo lo posible por salvar al Balti Y ya carabineros, nos resguardó toda la noche Estuvo pendiente de nosotros, tanto en el hospital como ahora en el servicio médico legal Eternas gracias a todo el mundo porque he recibido miles de mensajes a través de las redes sociales Todos dándome su fuerza y eso Yainer Díaz Bueno, nadie se espera que esto le suceda a nadie en realidad Y bueno, tal como lo ha dicho usted Yo vine de Venezuela escapando de una situación que no es ciega para ningún ojo actualmente en el mundo Obviamente sabemos que, bueno, por malas decisiones de terceros Hemos pagado millones de venezolanos que hemos tenido que emigrar Obligados a buscar mejor vida en otro país Gracias a Dios yo tuve la fortuna de llegar aquí a Chile Sin palabras, ¿verdad? Porque me acogieron de una manera que jamás lo imaginé Ya, tanto vecinos como personal con el que he trabajado La familia de mi señora que desde un principio me apoyó Y me integró como uno de su familia Y de verdad que es algo que no me esperaba Mira, Baltazar llegó a mi vida y la cambió de una manera que yo nunca me imaginé Yo era una persona que caminaba por la vida simplemente Pero Baltazar llegó y le dio un sentido a mi vida Me dio fuerza para luchar Para emprender Para pensar más allá de solo trabajar y llegar y volver a trabajar Me dio fuerza para querer ser una mejor persona Para progresar Así que yo lo que pido es que Todas estas personas que de alguna u otra manera Manipulan un arma de fuego Para querer aumentar su ego Darse a entender que son más hombres que otros Que piensen en las repercusiones que tienen en esos actos Que piensen que Delante de esas balas o de cada proyectil que disparan Puede haber un niño Puede haber una mujer Un padre, una madre de familia Que dejan dolor Dejan dolor y es algo que jamás sanaremos Hoy en la madrugada Mi esposa despertó Me despertó a mí Porque quería darle pecho al niño Y lo único que Encontró o que conseguimos a nuestro lado era esto Lo que ahora, de ahora en adelante Pasará a reemplazar A Baltazar O no a reemplazar A realizar las labores De ingesta que él Realizaba cotidianamente para vivir Entonces No es posible que una bala De una persona Sin sentimientos Reemplace a un bebé por esto Entonces Yo llamo a la conciencia Llamo a A reflexionar Y a pensar de que Debemos todos unirnos y salir adelante Salir adelante Y reitero lo que dijo mi pareja Doy gracias a todos A la comunidad A carabineros Al ministro Andrés Chagui Porque Sin ninguna petición Fue al hospital A ver como A ver como estaba el niño Y Bueno Generosamente nos apoyó Nos dio sus condolencias Y Nos aseguró que no íbamos a estar solos Que podíamos contar con él Igualmente con la alcaldesa De La Pintana Y con los diversos organismos Que se hicieron presencia Desde ayer hasta Hasta ahora Solo eso Justicia Y Que Baltazar sea el último bebé Que abandone una familia Yo tengo unas palabras que Tengo unas palabras para Que escribí Para todos Que estamos eternamente agradecidos Con todos por el apoyo tan incondicional Que nos están dando No sé qué decir Más que muchas gracias No puedo contestar a todos los mensajes Que he recibido Gracias por darme fuerza Para estar bien Lo necesito Más Por mis hijos Porque me tienen que ver fuerte Seré fuerte Por ti mi Baltazar Porque con tu mirada Y sonrisa tan dulce Lo mereces Llegaste a nuestra vida A inundarte de felicidad A nuestra casa Por más que necesite Tenerte en este momento En mis brazos otra vez No podré Solo sé que en esta Solo sé que estás en el cielo Dándome mucha fuerza Gracias por haberme elegido Como tu mamá Hice todo lo que estuvo A mi alcance Y corrí hasta ya no poder más Te ayudaron todos los médicos Que tenían el conocimiento Pero siento mucho En lo profundo de mi corazón Que eres el mayor guerrero De la tierra Luchaste con todo Lo sé Pero ya no podías más Vuelve a elegirme Te amo Infinitamente Pero que no queden aquí las cosas Que sigan investigando Que sigan investigando Palabras entonces De los padres De Baltazar Esta guagua De nueve meses Que murió Producto De una bala Que ingresó A su casa Por supuesto También ya hay Varias actualizaciones Y informaciones Que se están dando Sobre esta tragedia Este terrible caso Que hemos tenido que informar